Entienden los animales sienten, oye, entienden los animales sienten. Oye, entienden los animales sienten. Agrupaciones de Quellón, agrupaciones de AXAO y agrupaciones de SONCHI. Justicia para Aquiles. 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 No hay maltrato animal, no hay maltrato animal. Cada día somos más, cada día somos más los que estamos en contra del maltrato animal. Se llegó la hora a los cobardes para frenarlos y decirles basta, los seres inocentes ya tienen quien los defienda, somos nosotros. La isla de Chiloé se ha levantado y ha dicho no al maltrato animal. También es decirlo maltrato animal y pedirnos a todos nosotros que seamos responsables de nuestras mascotas. Nuestras mascotas merecen respeto y dedicación. Seamos responsables chicos. En Chiloé debemos dar el extiepro con nuestros animales. Los animales si bien izquierdo son mirados como objetos, aquí en Chiloé es más, si no sirven, lo desechan. Justicia para Aquiles, que se escuche más fuerte. Justicia para Aquiles, justicia para Aquiles. Justicia para Aquiles, justicia para Aquiles, justicia para Aquiles. Justicia para Aquiles, 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 justicia para Aquiles. Justicia para Chile No hay maltrato animal No hay maltrato animal No hay maltrato animal Queremos justicia ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Hoy, hoy hemos marchado Primera marcha en Santa Marta Animal Gracias a todos los que estuvieron presentes y lo es que hace Santa Marta Animal ¡Un aplauso para los hombres mismos! ¡Bravo! ¡Un aplauso para Térez! ¡Una gran animalista de Chinoé! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!